La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pero, debo cumplir con mi deber Sea a lo que se refiere, tío Si lo sabe, hará bien en no frecuentar a mi hija Se lo pido en memoria de mi difunta Doña Manuela me apreciaba, señor Yo amo a Silvia Buena está mi hija para que le cambie usted el nombre y la fortuna ¿La fortuna? No haga usted la ocasión más incómoda, sobrino Bien sabe usted que aprecio su talento Y hasta me simpatiza Pero, ¿hace falta algo más que buenas intenciones para asumir una responsabilidad? Señor, lo que me falta en fortuna sabré compensarlo con amor y devoción Amor y devoción No me haga reír Me enfrenta usted, señor Bien sabe que somos de familia modesta, pero decente Lo que nos falta en fortuna nos sobra en dignidad y hombría de bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video